¿Y ya se enteraron de la nueva noticia? Bueno, seguro que sí. ¿Recuerdan que se hizo una ley para que el Estado le dé plata a los partidos políticos para gastos de campaña, financiamiento, etc.? Esa ley que supuestamente se hacía para que los partidos no reciban plata de la corrupción. Pero como se sabe, la plata que reciben los partidos es plata nuestra, plata del Estado, plata que todos nosotros pagamos con nuestros impuestos. Pues bien, ayer mediante un informe periodístico de Punto Final, nos enteramos que la plata que va a los partidos se queda en la cúpula de muchos de ellos. O sea, los mismos de siempre siguen recibiendo. No quieren perder la mamadea. Es decir, los políticos no quieren pierde. Si no es por un lado, es por el otro. El partido La Chica contrata por 180.000 soles por concepto de formación e investigación a la empresa del señor Rospulgoso para que asesore el tema de seguridad. Con razón este personaje se volvió un acérrimo defensor de La Chica y su mancha empeñe la campaña. Otro partido, el del Curita, gasta 60.000 soles de nuestro dinero para que un periódico que es su causa le reviente cuetes al cura todos los días. Sigue las asesorías en el partido Jodemos por 28.000 y pico de soles. Y el partido de plata como cancha también en toda la danza. Pero amigos, ¿para qué nos preocupamos si no va a pasar nada? Ellos los políticos seguirán haciendo lo que quieren. Ellos se creen los dueños de nuestro país. Y después tienen la concha de preguntar por qué ganó Castillo. Porque los peruanos estamos hartos de ver cómo los políticos nos roban año tras año. Cuando hay y no hay campaña. Y después de las elecciones, ponen sus caras de cojudos pidiendo que les creamos que son honrados, que quieren al Perú y que nos salvarán de la desgracia. Echa la ley, echa la trampa. Me pregunto, ¿alguien nos consultó si los peruanos autorizamos que las mafias, porque son mafias, no partidos, reciban plata de nuestros impuestos? Nadie. Como siempre, hacen con nuestra plata lo que quieren. Se la dan a los partidos, porque existe una ley que permite hacerlo. Y miles de niños siguen muriendo de hambre. Postas médicas y hospitales desabastecidos. Ancianos abandonados a su suerte. Y millones de peruanos sin trabajo. Al parecer nuestros impuestos no son bien utilizados. No son bien invertidos. Yo no quiero que mis impuestos vayan a parar un partido político o al bolsillo de alguna consultoría. No, yo no quiero eso. Yo quiero que mis impuestos, que tus impuestos, sirvan para que un niño tenga un plato de comida. Para que un hospital tenga camas, medicamentos. O para que el país esté mejor. No para que vaya a manos de tanto sinvergüenza o sangrano que lucra a costa de nuestros impuestos. De nuestra plata. Una pregunta. ¿Para qué tanta asesoría? A ver, díganme. ¿Es necesario tener tantos estudios para darse cuenta de lo jodidos que estamos? ¿O es que ustedes solo viajan en campaña y no conocen la realidad del Perú? ¿Es necesario gastar miles y miles de soles y dólares para saber que en tal o cual sitio hay pobreza, hay miseria o que no hay servicios básicos como luz, agua, ensayo, etcétera? Díganme. ¿Ustedes cuando hacen sus contratos para asesorías, no piensan que es mejor comprar alimentos o medicamentos y llevarlos a un lugar de extrema pobreza? ¿En vez de botar nuestro dinero en supuestos estudios estúpidos que no resuelven nada? ¿O no sigue habiendo aún pobreza y delincuencia? Con la plata de nuestros impuestos, que van a pagar los partidos, se pagan cursos en universidades. Carajo, si los políticos quieren estudiar, ¿qué no se pagan sus estudios? ¿Por qué carajo tenemos que pagarlo con nuestra plata? O sea, tenemos que pagar para que los señores estudien y nos sigan robando. Carajo, ahora se estudia para robar mejor. ¿Por qué no usan nuestros impuestos para una lucha frontal contra la violencia criminal? Para acabar con la pobreza. Conozcan el Perú, pero conozcanlo de verdad. No solo cuando van a entrar a las elecciones. De otro lado, ¿se han dado cuenta que muchos distritos de diferentes partes del Perú empiezan a trabajar en obras? ¿Donde vamos encontramos calles rotas, pistas destrozadas? ¿Por qué no trabajaron antes? Ah, es que el otro año son las elecciones municipales. Y hay que gastar. Y como no se pueden reelegir, hay que meter mano antes que acabe su periodo como alcalde. Se vienen nuevas elecciones, con las mismas caras, los mismos asesores, las mismas consultorías. Mientras nosotros los ciudadanos nos digamos basta, ellos se seguirán llevando al país en peso. Porque saben que no les pasará absolutamente nada. Todo está permitido. Y nosotros permitimos todo. ¿En qué momento nos volvimos tan cojudos?